Encuentro y partimos, mantenemos la posición, cuartos no, veamos no chicotea el carro y se va de largo uy, casi perdemos el auto vamos ajustándolo bien pasado, ya estamos terceros parece que se salió el cuarto y vamos a atacar al segundo, vamos a ver cómo nos va esta es una de las partes más complicadas del circuito vamos a hacerlo bien este circuito muy técnico, muy complicado vamos a ver 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 aquí el segundo, estamos colgados atrás de él hemos salido mejor lo estamos poniendo nervioso philip antonia exprimiendo esa curva al límite vamos a ver 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 en lugar de sacar una distancia considerada Bueno, ya le sacamos un segundo Acaba de cometer un error ¡Uy! Esa roca Se apareció una roca en el capote Primero nos ha sacado tres segundos y medio No sé si podamos alcanzarlo Y en todo caso mantener la segunda posición Y en todo caso No puede ser, no puede ser Que demonios hicimos, no puede ser Increíble Esto es insólito Pero que hacías Daniel Una pena Daniel Pensé que te ibas para la derecha Es un rookie Es un rookie Íbamos tan bien Maldición, maldición 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Wow. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.